Mi nombre es Andrés Valdés y estoy nuevamente con ustedes para resolver otro problema del examen de admisión a la Universidad de Cauta. El problema de hoy trata de lo siguiente, se define la operación asterisco para AB números reales así. Primera definición, A asterisco 0 es igual a A. Segunda definición, A asterisco B es igual a B asterisco A. Tercera definición, paréntesis A más 1, cierro paréntesis, asterisco B es igual a A asterisco B más 1 más B. Entonces el valor resultante de 5 asterisco 2 es, y me dan estas cuatro opciones de respuesta, A, 21, B, 17, C, 15, D, 2. Recuerda que la Fundación Educativa Mi Patria ofrece el mejor pre-universitario de la ciudad de Bombayán. Y si quieres ser el mejor, prepárate con los mejores. Para resolver el problema del día de hoy vamos a proceder de la siguiente manera. Entonces me están dando tres definiciones para una operación. Y me están pidiendo que haya el valor de 5 asterisco 2. 5 asterisco 2. Lo primero que voy a hacer es utilizar la propiedad o la definición número 2 para computarlos, es decir, cambiarles el orden. 2 asterisco 2, que va por la definición número 2, sería lo mismo. Ahora, este 2 lo voy a reescribir de la forma 1 más 1, lo coloco entre paréntesis para indicar que esta suma es la definición de 2, asterisco 5. ¿Por qué lo hice de esa forma? Para poder tener la definición número 3, donde este primer 1 sería A, que está en la constante que aparece en la definición, asterisco B. Es decir, que A ahora vale 1 y B vale 5. Bajo la definición número 3, esto sería igual a A, que es 1, asterisco B, que es 5, más 1, más 5. Ahora, este 1 lo voy a reescribir de la forma 0 más 1, asterisco 5, y 1 más 5, 6. Nuevamente, este 1 lo reescribí de la forma 0 más 1 para tener la definición 3. Entonces, ahora, A vale 0, este 1 es la constante de la definición, asterisco 5, que para este caso sería B, más el 6 que viene de la respuesta anterior. Entonces, por la definición número 3 tenemos nuevamente A, que vale 0, asterisco B, que vale 5, más 1, más B, que vale 5, más 6, que lo traigo de la operadora anterior. Ahora, este de aquí, 5, asterisco 5, aplicando la propiedad otra vez número 2, los puedo conmutar, cambiar de orden, 5, asterisco 0, más, y aquí tengo 1, más 5, 6, y 6, más 6, 12. Y 5, asterisco 0, por la definición número 1, sería igual a 5, entonces, me quedaría 5, más 2, para un total de 17. Es decir, que el resultado de 5, asterisco 2, es 17. Y con esto hemos dado solución al problema del día de hoy. La respuesta correcta sería B, 17. Recuerda que si tu objetivo es ingresar a una de las mejores universidades, como lo es la Universidad de Cauca, en la Fundación Educativa MIPAC, te asesoramos con garante, con responsabilidad y con disciplina. Nos vemos en un próximo video.